Hace unos años comencé a sentir ansiedad, estaba segura que estaba enloqueciendo, que podía perder el control y lastimarme a mí o a los demás. Me sentía totalmente desconectada de mi cuerpo y no me reconocía en el espejo. Fue hasta que pude entender que mi manera de pensar estaba siendo equivocada y que realmente pude reconectar con mi cuerpo y sanar a mi niña interior, que empecé a sentirme mejor. La desansiedad empezó porque identifiqué que no estábamos tratando a la ansiedad como deberíamos. La veíamos como una enfermedad, como algo que había que controlar, combatir, quitar a toda costa. Cuando en realidad la ansiedad es un llamado excelente para darnos cuenta de algo que está necesitando ser escuchado en nuestro interior. La ansiedad es una mensajera, es un aviso de que necesitamos hacer un alto, una pausa en nuestra vida para escucharnos de nuevo y reconectar con nosotros. Pero claro, se siente muy desagradable, se siente muy feo y por eso es que luchamos contra ella. Sin embargo, esto no funciona y cualquier estrategia que te lleve a quererlo quitar de golpe, te va simplemente a tensar más. Por eso en Desansiedad creemos que la ansiedad nos ayuda a ir más a nuestro interior para escuchar nuestros mensajes e ir más lejos. Hoy sabemos que nuestro propósito es acompañar a las personas a entender su interior y recordarles todo lo que pueden hacer con su vida siendo libres. Crecimos ya hacia estas ramas. Kids, empresas y editorial. Tenemos un equipo de colaboradores en México, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, conformado por psicólogos, especialistas en marketing, comunicólogos, diseñadores, editores audiovisuales y administradores. Nuestros canales llegan a más de 8 millones de personas de habla hispana todos los meses. Somos una empresa que cree en el potencial de la tecnología y seguimos trabajando para darles a todos un mejor servicio y cada vez generarnos más puntos de contacto contigo. Hoy Desansiedad está haciendo contrapeso de salud mental ante la crisis global de la ansiedad. He aprendido con este curso a aceptar que tengo ansiedad, aceptar y que no me voy a morir por eso, que no me va a pasar nada. Y pude nuevamente reconciliarme con la comida. Yo estoy infinitamente agradecida, yo creo que no hay palabras, en mi caso por lo menos, de agradecerles infinitamente a ustedes lo que yo he conseguido hasta ahora de ser libre. Realmente hacen un gran trabajo y personalmente puedo decir que salvan vidas, han salvado la mía y muchas gracias, son increíbles y les deseo lo mejor, lo mejor, les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Es tiempo de que escuches el mensaje de tu interior, que recuperes tu libertad y vuelvas a vivir en bienestar, libre de esas sensaciones, miedos y pensamientos de la ansiedad. Hoy nuestro camino apenas comienza, queremos acompañarte de una forma más cercana y crear nuevas formas de llegar hasta ti. Acompáñanos en esta nueva etapa de Desansiedad, en la que te invito a que formes parte de nuestra comunidad y llevemos juntos más lejos este mensaje. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.